La capital española registra una creciente actividad en las últimas horas del 31 de diciembre cuando el año en trance de extinción va poco a poco cediendo el paso al nuevo. Los establecimientos de artículos alimenticios se hallan bien provistos de toda clase de viandas y manjares capaces de satisfacer las exigencias de los aficionados a la buena mesa en la última noche del año. Desde media tarde crece la animación callejera. A la puerta de algunos almacenes los reyes anticipan su aparición y los niños aprovechan la oportunidad. El tráfico rodado es muy intenso especialmente en el centro. Restaurantes y lugares de recreo se hallan preparados para recibir una gran afluencia. Toda la ciudad vibra como un ruidoso carrusel verbenero. Los escaparates resaltan en la oscuridad entre adornos refulgentes. Las fachadas de los edificios comerciales hacen gala de su esplendor decorativo. El público se apresura a realizar las adquisiciones de última hora. Numerosos vehículos y millares de personas esperan en la calle ante las vitrinas radiantes de luz. La llegada del año nuevo brinda a todos en la noche vieja su cortejo de felicidades.